Música Cuenta que hay brillo, como el lo dirijo Tiri de la mierda como Fischer Mi negro mientras tanto baila en T-shirt Mira como se está vistiendo Guille Yo mientras tanto contando biche, biche, biche I'm a hit, boy, I'm a hit, boy Mírame mami, estoy puesto pa' ser millonario I'm a hit Música